El experto en nutrición y profesor de la Universidad de Almería, Antonio Murillo, y la responsable de Marketing y Comunicación de Nutrisanum, María José Vilaplana, se han reunido esta mañana con el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ASAL, Diego García, para darle a conocer este nevedoso certificado de calidad que ha nacido en nuestra provincia y que tiene como objetivo la certificación de los productos agroalimentarios saludables para promover la alimentación sana. Reunión en la que se ha puesto de manifiesto la colaboración de Nutrisanum con los profesionales culinarios para el diseño de platos y cartas saludables que facilitarán a las personas que visiten los restaurantes y bares de Almería una novedosa y grata experiencia gastronómica, unida a la responsabilidad de los hosteleros de ofrecer platos saludables e incluso adaptados a los clientes que sufran algún tipo de patología o intolerancia relacionada con los alimentos. En definitiva, Nutrisanum tiene en sus objetivos ayudar a restauradores y a su clientela a disfrutar de una placentera comida sana, equilibrada, elaborada y consumida sin remordimientos y con la seguridad de que se han empleado para su elaboración productos saludables.